Yo quiero iniciar diciendo, presidente, que estamos tratando el cumplimiento de la ley denominada Ayuda Humanitaria. Y dentro de las dos intervenciones de las superintendentas, en este caso tanto de bancos como de la economía popular y solidaria, se refirieron a las políticas de cómo esta ley de Ayuda Humanitaria había determinado una situación de alivio financiero. La primera conclusión que podemos coincidir, tanto quienes estamos en el pleno en este debate, como la propia ciudadanía que está a la expectativa de estas comparecencias, es que ni la ley terminó siendo de apoyo humanitario, ni la aplicación de la misma ha dado como resultado el alivio financiero. O sea, las dos pretensiones que de alguna manera se pudo haber tenido la buena intencionalidad, a lo mejor estas, y personalmente creo, no se cumplen. Esto estaba advertido cuando en el propio debate de la misma se hablaba y se proponía otras alternativas que no fueron tomadas en cuenta, razones por las cuales no se apoyó y personalmente no votamos por esta ley. Sin embargo, hoy que es ley de la república, está en vigente, es responsabilidad de autoridades, en este caso que regulan al sector financiero, cumplirla, y ese es el motivo de estas comparecencias. Lo que podemos de primera impresión es dar cuenta de que la política de desregularizar el sistema financiero no está dando buenos resultados, porque ni las resoluciones de la propia junta se pueden verificar un fiel cumplimiento del sistema financiero, porque tienen toda la flexibilidad de adoptar políticas propias cada una de esas entidades y que son insuficientes las que regula la propia junta. Frente a lo cual, el sistema de control, que son las superintendencias, lo que se limitan es a hacer lo que hoy nos han venido a decir. Simplemente a darnos los datos que dan cuenta de cómo el sistema financiero impone políticas aprovechándose de una circunstancia de dificultad económica del país, de dificultad social y de una angustia social, y hemos llegado a una segunda conclusión, de que esa desregularización hace que le diga la junta monetaria o la junta de regulación que le diga a las entidades de que bien pueden acordar condiciones de pago de reprogramación de créditos y de deudas y que por lo tanto serán las partes las que se ponen de acuerdo. Mire, a esto me refiero cuando digo una desregularización total que no garantiza precisamente lo que la propia Constitución ya establece y que es que el Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización al crédito prohibiendo prácticas colusorias, anatocismo y la usura. Y digo, hago referencia a esta norma constitucional porque no está precisamente ni en una resolución ni en otra ni en acciones de control cuando está desregularizado y cuando las altas tasas de interés en definitiva es la angustia no solamente del sector transportista que les hemos escuchado atentamente el día de hoy sino de las otras actividades que no podrán y no podremos mirar cercana a una reactivación económica en las mejores condiciones si es que estas altas tasas de interés en los créditos para la reactivación siguen siendo el gran obstáculo de una economía dolarizada que garantiza, que garantiza justamente la mayor rentabilidad a quienes en este momento en el sistema financiero nunca pierden, nunca pierden. En estas condiciones, presidente, yo creo que es imperioso identificar el problema y la angustia de la gente y frente a eso reconocer que la ley necesita esa evaluación importante a efectos de revisar objetivamente si es que los plazos inclusive que bien podrían como junta replantearse o transparentarse en función de los resultados de esta reestructuración. ¿Cuáles son esos resultados? Eso sí quisiéramos que las instituciones de control al menos permitan avisorar. No cuanto más posiblemente las entidades financieras en el cumplimiento de esta desregularización siguen realmente siendo las únicas. A través de esta actividad, su rentabilidad está asegurada, pero las condiciones de la gente se empeoran cada día más. Entonces, presidente, me permito ante todo visibilizar la preocupación. Nosotros, los cuatro asambleístas de Inbabura, habíamos asistido a una reunión con el sector de transporte, con una prefederación de transportistas de todas las modalidades, y básicamente hay una inquietud que me permito en este momento trasladar y que es referente a la aplicación tanto del artículo 10 respecto a los créditos productivos para la reactivación económica y la protección del empleo en el sector privado, así dice la ley, cuanto en el artículo 12 respecto a la reprogramación de pago de cuotas y obligación con entidades del sistema financiero y no financiero. respecto a que la resolución 569 de la Junta de Regulación Monetaria establecía que tenía un plazo o un periodo de vigencia desde el 22 de marzo al 22 de julio. Me refiero a la resolución 569, en donde, de paso, aclara en la transitoria décima segunda de esa resolución que se entiende por diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, como el proceso mediante el cual las entidades del sector financiero público y privado refinancian y reestructuran o no van las operaciones de crédito al amparo de esta resolución. Entonces, esta resolución es importantísima porque en esta están las condiciones de esta reestructuración y de este refinanciamiento. Y una de esas condiciones es precisamente el periodo del 22 de marzo al 22 de julio del 2020. Existe otra resolución 582-2020 de junio del 2020, en la que se modifica este plazo de 120 días a 180 días. Desde el 22 de marzo se está interpretando a septiembre del 2020. Y cuando le escuchamos a un dirigente del transporte, se está asumiendo como deberíamos haberlo asumido todos, de que se ampliaba 60 días más a partir precisamente de lo que era la culminación o la terminación del estado de excepción. Es decir, que este sería septiembre, octubre, noviembre, a diciembre. Pero la propia junta lo que hace es interpretar que serían 180 días contados a partir de marzo. Por lo tanto, este plazo para la reestructuración, para la innovación de créditos, está concluido. Por eso es que se están dando algunas circunstancias en donde ya inclusive se actúa a través de las coactivas. ¿Es preciso entonces que la junta asuma con mayor responsabilidad social en beneficio de los ecuatorianos? Porque hasta aquí, como que sentimos, hay una protección únicamente al sistema financiero como tal. Y el sector financiero tiene que cumplir una función social. Y eso es precisamente que queremos que las autoridades asuman esa responsabilidad. Precisamente esa es la pregunta para concluir, señor presidente, respecto al periodo de vigencia de estas resoluciones que inicialmente eran 120 días, luego se incrementan 60 días, 180, y se habla también del periodo de la ley de 60 días luego del estado de excepción de manera muy concreta, presidente. Y finalmente, para decir que hacemos nuestras las preocupaciones de este sector del transporte, que es el sector estratégico en la economía de un país. Por lo tanto, se merece la mayor atención. No es simplemente un grupo de endeudados paralizado el transporte cinco o seis meses y que hasta ahora no se reactiva, no termina de reactivarse. Es uno de los sectores, o sea, que por las decisiones propias de los organismos que tienen la responsabilidad de regular este momento de pandemia, han sido los que han tardado en su reactivación. No solamente es el transporte, es los sectores también a nivel del comercio, a nivel del turismo, y no se diga los defectos nefastos de la ley llamada de ayuda humanitaria en contra de los derechos de los trabajadores en el sector laboral. Entonces, presidente, tenemos para largo, para hacer seguimiento a esto, pero para, y tenemos todavía aún la oportunidad, de que la Asamblea no solo haga seguimiento a la aplicación de esta ley, sino busque otras alternativas más objetivas y reales frente al momento de dificultad que vive el pueblo ecuatoriano en este contexto difícil a nivel mundial. Gracias, presidente. Concluye la asambleísta Silvia Salgado. Me digan que ya ha solucionado el inconveniente con el audio. Señor Carrillo, tiene la palabra nuevamente. Buenas tardes y bienvenido. Pues bien, como decíamos, concluyó la intervención del asambleísta Silvia Salgado, que dijo que se está protegiendo más bien al sistema financiero, y de inmediato se da paso a Fabián Carrillo, ministro encargado y presidente de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, encargado.